No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta La vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta Con tu fuerza Pon un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta La vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta Un poco cuesta Pon un poquito de amor Fiesta, fiesta La vida es fiesta Escucha tu corazón A tu corazón A tu corazón Fiesta Fiesta Que poco cuesta Dar un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor Yé, 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 yé Yé, yé, yé Pon un poquito de voz Pon un poquito de voz Viena Un poquito de voz